El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tránsito doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tránsito doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un día Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, te aprendí en fuego, llama al 911 Quiero que me roce, tu madre en las voces, que te pones alta, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13 En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince Se habla de perreo, yo soy el rey, bla bla bla, y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tránsito doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tránsito doble seis Me pongo problemático, y matemático, multiplico yenes, no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetón, es un mamatro clásico La demente a las cuatro y veinte lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós, le solté, como Lebron Jane el Rey Veintitrés La demente a las cuatro y veinte lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós, le solté, como Lebron Jane el Rey Veintitrés Vení en 2014, tenía 15, ahora tiene 20 y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil un 16, el número uno. Que loque, loque, ala. Space Music.